¿Qué es un tema como la desnutrición infantil? Un tema como la desnutrición infantil pone en cuestión ese sentido de libertad, independencia y desarrollo. Un tema que preocupa al Consejo de Medellín, que quizás no sea tan grave como en otras ciudades del país, pero que es oportuno estudiarlo y conocerlo. Bienvenidos a De Acuerdo. Como se dice, la desnutrición de los niños es un tema que inquieta al cabildo municipal. Si bien la situación no es como la de otras ciudades de nuestra geografía colombiana, también está presente en nuestro suelo. Yo no hablaría de desnutrición, hablaría de trastornos nutricionales. Porque hace algunos años sí se hablaba de desnutrición, donde los niños tenían bajo peso y los diferentes tipos de desnutrición, según la clasificación que hay. Pero yo pienso que ahora hay trastornos nutricionales, que es un concepto más global y los expertos nos dirán de todas esas clasificaciones y la nueva clasificación que establece el ministerio. Pero pienso que ya el niño tiene todos esos componentes y más en Antioquia y Medellín, que yo pienso que se ha hecho la tarea. Hablamos de trastornos metabólicos, psicológicos, debido a problemas gástricos. Incluso tendríamos que decir, dice la especialista, que considerar aspectos de tipo cultural y que, como ocurre en nuestro medio, haya problemas de este tipo porque nuestras madres adolescentes no saben cómo cuidar a sus hijos. Yo siempre he pensado que el desarrollo de un país se mide por los niños. El solo hecho de que se mueran niños en Colombia ya, para mí, es el peor indicador que hay, y más por hambre. Entonces, Medellín menos debe tener desnutrición. Como te digo, en Antioquia ha mejorado la salud de los niños con respecto a la parte nutricional. ¿Qué tanto? No sé. Porque eso hay que hacer una búsqueda activa de este tipo de niños. Porque si no, el niño llega al centro de salud, la mamá lo lleva porque tiene otra patología, o porque tiene mucha diarrea, o porque tiene un problema respiratorio. Pero no porque está desnutrido. Eso, para uno como mamá, es vergonzoso saber que su hijo se muere de hambre, ¿cierto? Y tienen todas las razones. Es una situación muy complicada. Entonces, uno concluye en mujeres como las que llegan a Santa Ana, por ejemplo, al hospital, que no tienen recursos, que no tienen recursos económicos, donde los niños llegan en situaciones muy severas de desnutrición, es que existe todavía la desnutrición. La búsqueda activa se da por los programas de la alcaldía y de la gobernación, pero muchas veces, en su criterio, dice la funcionaria, los encargados de este tema no tienen los elementos para decir si se está o no desnutrido. Para el concejal citante, por su parte, hay otro grave problema, la consistencia de las cifras y de los registros. Lo primero que hay que decir es que lo más grave es que las cifras entre el DANE y la Secretaría de Salud no concuerdan. Mientras que el DANE, Bogotá, nos da respuesta que entre el 2005 y 2013 han ocurrido 198 muertes por causa de desnutrición en la ciudad de Medellín. La Secretaría de Salud nos está diciendo que solamente ocurrieron 20 muertes. O sea, hay una diferencia de 178 casos que no han sucedido. Peor aún, después dicen, en el 2015 ocurrió una muerte por desnutrición y luego se retractan el Hospital Palo Torno Uribe y dice que la causa fue fallas multiorgánicas y que la causa subyacente fue la desnutrición. Cuando hablamos precisamente con expertos en medicina, dice que la causa multiorgánica es porque le empiezan a fallar todos los órganos. Eso es a causa de la desnutrición. Lo más grave aún, no quisiera pensarlo así y eso es lo que vamos a analizar precisamente en el debate es que por qué la diferencia entre unas cifras del DANE y las cifras de Secretaría de Salud. No quisiera yo pensar que estuvieran ocultando una realidad que está sucediendo en la ciudad de Medellín, que es la ciudad más innovadora con un presupuesto que aprobamos en el plan de desarrollo de 17 billones de pesos y que ocurra muertes por desnutrición en la ciudad. El 53% del total de la población, dice el concejal Mejía Albarán, está por la inseguridad alimentaria. Sostiene que solo Metrosalud ha atendido por esta causa de desnutrición 12.500 niños y que en Medellín pueden existir hasta unos 50.500 casos. Dentro de la investigación que nosotros realizamos, fuimos a ver casos palpables de lo que está sucediendo en la ciudad de Medellín y encontramos una señora, por ejemplo, en La Iguaná, donde tenía nueve hijos, nueve hijos donde tenía dos niñas ya de 19 y 20 años y estas niñas ya tenían también cada una de a dos hijos con escasos 20 años. Y la sobrina tiene 18 años y ya tenía tres hijos. ¿Eso qué quiere decir? Que es un problema generacional y cuando uno mira la tasa de natalidad en la ciudad de Medellín, el 80% de los nacimientos en la ciudad de Medellín fueron los estratos 2 y 3, ¿cierto? Entonces, es lo que tenemos que analizar. Ahora, cuando usted me habla precisamente de malnutrición, hay dos aspectos fundamentales. Hay desnutrición en la ciudad de Medellín y hay malnutrición, que es otro problema que se está presentando en la ciudad, la obesidad, por falta de desordres alimenticios. Pero que hoy en la ciudad de Medellín haya problemas por falta de alimentación y que hay una desnutrición en diferentes casos, como es la aguda, la crónica o la severa, que es ya el último caso que se presenta en casos de muerte, está sucediendo en la ciudad de Medellín y eso hay que reconocerlo. Y otra cifra que sirve para pensar y es que de 29.000 nacimientos en 2015, 23.000 se produjeron en los estratos 2 y 3. El también citante, concejal John Jaime Mocada Ospina, recuerda cómo desde hace unos años él y la corporación adelantan acuerdos que buscan promover la lactancia materna y su peso mitigador contra la desnutrición, que ya son por lo menos unos 10 acuerdos municipales. La consolidación del Banco de Lecho Humana en la ciudad de Medellín, consolidación del Banco de Lecho Humana en la ciudad de Medellín, que es muy importante, muy importante y que va en concordancia, señores concejales, señores funcionarios, con lo que se va a celebrar la otra semana a nivel mundial, a nivel mundial, la Semana Mundial de la Lactancia Materna, 2016, clave para el desarrollo sostenible y a nivel mundial. Por eso vamos a radicar en este tiempo también, como concejales, estos dos acuerdos municipales que van a apoyar esta filosofía mundial de la lactancia materna en la ciudad de Medellín. En el debate también se trabaja a colación que hay que reforzar los controles para que las empresas que hoy prestan servicios en restaurantes y atención nutricional no estafen a los niños. El gobernador de Antioquia la semana pasada multa con 35 millones de pesos a una empresa bogotana denominada Capitaliños por el incumplimiento en la entrega de alimentos a ciertos municipios del Departamento de Antioquia de los 117 que tiene que atender el Departamento de Antioquia. Y también el tema de Hacia un Valle Solidario. Inaudito que existiendo 15 quejas en municipios en la calidad de los alimentos, alimentos vencidos en condiciones que no son adecuadas para ser ingeridos, Hacia un Valle Solidario se le archive la investigación sin existir interventoría ni auditoría de un contrato de cerca de 18 mil millones de pesos. Por eso es que a Jaime, el concejal Jaime Mejía Albarán, le solicité permitirme acompañarlo en este debate porque si no se derrota esa corrupción a través de fundaciones y corporaciones fachada que va a denunciar en el día de hoy, es imposible que solamente el tema académico, el tema de propuestas sea eficiente cuando el municipio de Medellín destina cerca de 100 mil millones de pesos, 100 mil millones de pesos para el programa de alimentación escolar de la población más vulnerable de la ciudad de Medellín como son Buen Comienzo, escolares y madres gestantes en el programa que seguramente ellos ampliarán.